¿Qué tal? Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, con un tema más aquí en TV Sur, en su espacio, temas de actualidad, como lo hacemos semana a semana, el día domingo a la una de la tarde con la repetición correspondiente, el viernes a las ocho de la noche, donde siempre es un gusto compartir, generar criterio, información, aprendizajes, tal y como lo hemos venido haciendo en todos los espacios, con la gentileza de gente experta que se une aquí en temas de actualidad, para compartir diferentes temáticas, hemos hablado de temas de salud, legales, psicología, medicina, y hoy vamos a uno de los temas que siguen siendo fundamentales en el crecimiento, en el desarrollo personal, en ese plan de vida y en esa estabilidad que es financiera, pero que a la vez se cruza incluso con la estabilidad emocional, cuando los seres humanos, desde el uso de las finanzas, tenemos planificación, decisiones responsables, pues las finanzas son una parte elemental en la vida de la gente, y aprender, escuchar recomendaciones de cómo manejarlo, de cómo manejarnos en esos campos, siempre va a ser algo que agrega valor a nuestro plan de vida. Para eso, hoy voy hasta San José, y es un gusto compartir con el máster José Pablo Jiménez, quien es gerente regional de planificación financiera de una destacada empresa localizada en Costa Rica y en otros países, pero en el contexto local, Instacredit, que está ahí al servicio de los usuarios, buscando también generar ese aporte y ese acompañamiento en las inversiones y en las diferentes necesidades que tenemos los seres humanos cuando surge la parte económica. El máster José Pablo Jiménez, además, es especialista en finanzas corporativas, y bueno, su formación orientada a esto, ya con una visión muy amplia a nivel regional, nos va a permitir hoy compartir y abordar diferentes temáticas de esto tan interesante, necesario, delicado cuando no lo hacemos bien, pero si lo hacemos bien, es parte del proyecto de vida. Pero bueno, aquí el experto es don José Pablo, así que es un gusto darle la bienvenida hasta San José. Don Manuel, muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes, y como dice don Manuel, en momentos donde la inflación está por encima del 10% que en Costa Rica, vemos un incremento en el costo de los hidrocarburos y de los alimentos básicos, se vuelve muy importante dedicarle tiempo a este tipo de temas, donde es vital conocer cómo está nuestra situación económica, cómo están nuestras finanzas, y qué es lo que vemos a corto, mediano, y largo plazo. Entonces, don Manuel, nuevamente, un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ustedes y también gracias a Instacredit por permitir que se hagan estos aportes desde lo que yo considero una responsabilidad social. Las empresas están para generar resultados, eso es, y ojalá cumplir el fin último, que es trascender en el tiempo, como fin de toda empresa, pero también está esta responsabilidad que ustedes hoy gentilmente ponen a la orden de las personas que nos acompañan aquí en TV Sur. Don José Pablo, hay, antes de llegar a temas más puntuales como recomendaciones, voy a aprovechar porque cada vez que tengo un experto, saco todas las consultas, hace unos días, el tema no se vincula con el nuestro de hoy, tuvimos un destacado microbiólogo y hablamos de dengue, entonces hasta pasé mi propia historia cuando fui paciente en Costa Rica internado por temas de una manifestación ya extraña de dengue. Entonces, siempre tener gente experta, pues es la oportunidad que tenemos para preguntar. Entonces, vamos a preguntar mucho. Muy interesante, incluso desde tu formación, porque estamos hablando con el profesional que trabaja para una empresa, pero desde el tema de un financiero, de alguien experto, con tu formación, ¿cómo entender el tema del costo de vida? Porque es algo que está ahí, hablamos siempre de esto, sabemos que se traduce en las compras que encontramos carísimas cuando vamos al súper, o que se incrementó, se incrementó el precio de una lata de atún o la gasolina, pero desde el punto de vista educativo y formativo, ¿cómo podemos compartir con la gente que nos acompaña este gran tema del costo de vida? Sí, vamos a ver, el tema, el tema se vuelve bien amplio, pero de forma muy simple, ¿qué es lo que viene a ser el costo de vida? Viene a ser la suma de todos aquellos gastos que como individuos nosotros necesitamos para sobrevivir, entonces aquí es importante diferenciar los diferentes estilos de vida que lleva cada una de las personas y con base a eso determinar cuál es nuestro costo de vida, aquí va implícito temas de alimentación, va implícito temas de hobbies, temas de recreación, etcétera, pero de forma muy simplista viene a ser todo aquel costo que nosotros necesitamos incurrir de forma mental, de forma semanal, de forma diaria, para mantener nuestra supervivencia o nuestro estilo de vida. Muy bien, entonces la suma de aquellos elementos cuando me siento a hacer un plan, un presupuesto, podríamos partir, entonces necesito pagar el agua, la luz, el teléfono, celular, internet, el colegio, los hijos, hay podríamos decir que ese es el costo de vida, ¿no? O sea, lo que yo, lo que me cuesta, como lo dice el término, lo que me cuesta la vida en una determinada economía. Ahora, si pudiéramos comprender, porque siempre hay temas desde la economía, cómo funciona la parte que no está bajo control del consumidor, o sea, qué pasa detrás, hay altibajos en ese costo de vida, pero más concretamente, cómo ves el costo de vida en Costa Rica. Aquí es importante, es muy importante el punto que vos tocas, hay factores donde nosotros no podemos incidir en ese costo de vida, hay factores macroeconómicos, y vienen criterios que últimamente hemos empezado a escuchar mucho durante este 2022, que son temas como la inflación, donde hay factores país y hay factores también mundiales, como todo lo que ha venido sucediendo con la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora, la inflación viene a ser un factor que se determina dependiendo de la oferta que exista de un servicio o de un bien en el mercado, y de la demanda que se tenga del mismo. Entonces, ante una reducción de la oferta, y un ejemplo de ellos es que lo generado a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, se da una disminución de la oferta del petróleo, y por ende hay un incremento del precio. Ese incremento que empieza a tener el barril del petróleo, repercute de ahí para abajo en todos los diferentes bienes y servicios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? El incremento que empiezan a tener los diferentes bienes y servicios, nos empiezan a meter presión al bolsillo de todos los costarricenses. Para este periodo, dándole seguimiento en los últimos meses, la inflación ha rondado entre un 10, 12% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace un año una caja de leche, por poner un ejemplo de algún bien, nos costaba mil colones, hoy en día podría andar rondando los mil cien, mil ciento veinte colones. Entonces, ese costo adicional que hemos visto reflejado, es lo que normalmente venimos a conocer como la inflación país. Muy bien, la diferencia entre los mil a mil doscientos pesos en una caja de leche, muy bien. Eso se da por las razones, digamos, circunstancias, contextos, por ejemplo, temas de la guerra que desencadenan otros tipos de costos en los servicios. Ahora, no sería ningún problema si yo tuviese la capacidad para seguir comprando una o diez cajas de leche a mil doscientos o a trescientos, si mis salarios se alinea, si la si la economía o los salarios este se prestan para ese nivel de consumo. ¿Cómo ves la brecha particularmente entre este 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 aumento según el costo de vida por la inflación y la capacidad de consumo? Se deteriora cada día más. ¿Cómo está realmente a nivel de 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 realidad, digamos? Porque desde la economía se puede entender, pero y si cada cada día veo más lejana la posibilidad del costo de una caja de leche para una familia de cinco o seis miembros y quizás solamente con un ingreso, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué es lo que se va dando? Pues ya sabemos que es pobreza y y otras implicaciones sociales, pero ¿cómo se maneja esto? ¿Qué tanto se alinean los salarios? ¿Cómo reacciona, por ejemplo, un país para ir equiparando? Sí, vamos a ver aquí, como decís, en qué repercute, si termina siendo un efecto que se alarga en el tiempo, definitivamente lo que va a empezar es a subir los índices de pobreza. ¿Por qué? Porque usualmente la mayoría de personas no estamos preparados para un efecto de inflación tan marcado. En Costa Rica, si nos devolvemos años atrás, vemos que han venido pasando bastantes periodos sin ver estos niveles de inflación. Entonces, al mantener una estructura ligada a que el costo de la caja de leche era de mil colones y me empieza a subir, tenemos que buscar alguna forma de compensar esa diferencia y tomando en cuenta que los salarios se mantienen bastante ajustados, lo que se ha recurrido en muchos casos es a sobreendeudarnos, que a largo plazo nos terminará generando mayor presión al salario y incrementar los diferentes niveles de de pobreza. Muy bien, no es el tema y no es mi interés ir a nada a lo político, porque los políticos son transitorios, cada cuatro años van y vienen, pero desde el punto de vista, aprovechando tus competencias, ¿a qué se debe que no se dé la capacidad, por ejemplo, en el caso del Estado, porque son dos sectores, el sector privado y el sector público, para que la alineación de esos salarios siga siendo, o por lo menos esté más cercana, digamos, acorde a la necesidad o capacidad de consumo? ¿A qué se debe ese estancamiento que ensancha más la brecha y es donde escuchamos la imposibilidad de mucha gente de poder adquirir bienes y servicios según los nuevos precios? ¿Es un tema de planificación del Estado? ¿Es un tema de falta de recursos? ¿Es donde hablamos de los impuestos? O sea, porque el Estado no va a tener recursos y no es por la misma fuente de ingresos que debería tener como una máquina que genere impuestos, si digo máquina, en recaudación efectiva, impuestos al día, no evasión. ¿A qué se debe? O sea, si si estuviéramos analizando la parte estatal, ¿a qué se debe que se ensanche tanto la brecha y el consumidor tenga cada día menos acceso? Sí, vamos a ver, yo este punto, y ahí es muy posible que tenga diferencia de criterios con algunos otros especialistas, pero yo este tema lo veo de una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero? Hay un tema del gobierno que se ha venido dando por muchos años, gastos excesivos y demás, que le ha venido metiendo mucha presión a temas de impuestos y demás, y por ende, hemos visto repercutidos incrementos en la inversión, como vemos también en este periodo, incremento en las tasas de interés, que es una metodología que el gobierno utiliza para ir bajando un poco la presión, pero ¿por qué? Te comento que es un poquito de responsabilidad compartida, porque también está el lado nuestro, donde es importante hacer una muy buena planificación y tener una muy buena estructura para el uso de nuestros recursos. El gobierno de forma anual va a determinar un incremento por ley que nos permita asumir ese costo de vida, pero ¿cuál es el problema que se ha dado también en muchos de los postarricenses? Que ya tienen una estructura salarial muy comprometida ligada a deuda. Eso nos lleva a que en un momento de inflación, su margen para maniobrar, que es la recomendación que usualmente yo les doy, tratamos de tener una estructura donde conozcamos bien nuestras finanzas, conozcamos bien dónde estamos hoy, en qué gasto cada colon que nosotros recibimos, para que en un momento de crisis podamos maniobrar y poder ver cuáles de los gastos que nosotros asumimos no se vuelven tan indispensables y podamos reemplazarlos o eliminarnos por cierto tiempo. Entonces, yo lo veo como un factor muy compartido, porque este margen de maniobra, este incremento en el costo de vida, ese incremento en la inflación, lo sufren personas que tienen un salario base, pero también hay personas que pueden tener un salario arriba de uno o dos millones de colones, que lo sufren igual, porque ha tenido una mala planificación de sus ingresos y no les permite asumir un tema de inflación. Muy bien, es un tema de responsabilidad compartida, entonces es, digamos, la capacidad que pueda tener el Estado en generación de recursos a través de formas sanas, obviamente, pero es también la responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Y has tocado un punto interesante, es, a veces decimos o pensamos o emitimos juicios, ah, es que gana dos millones. Claro, pero probablemente su nivel de endeudamiento está alineado a los dos millones y quizás tenga menos, menos flujo de efectivo que alguien que gana ochocientos mil, porque quizás el otro tiene una mejor administración financiera y le quedan cien mil pesos para, pues, para comerse un helado o comprarse un granizado en el, en puntarenas, pero el otro, porque normalmente se van dando estilos de vida asociados a los niveles de, de, de ingreso, donde muchas veces los seres humanos, porque esto es un tema humano, aquí no estamos etiquetando que aquel es más responsable o menos, vamos adaptando nuestro estilo de vida según el ingreso y nos olvidamos que también esos ingresos pueden ser algunas veces temporales, porque hay cambios en las estructuras de trabajo. Vamos a ir a un corte y regresamos con el máster José Pablo Jiménez, quien es representante de una prestigiosa empresa Instacredit, que además hoy comparte muchos de sus conocimientos y empezando ya en este primer segmento, generando esa, esa información que nos sirve a todos para ir incorporando datos que estoy seguro que nos van a, a, a servir, a funcionar en esa dinámica de vida en la parte financiera. Ya regresamos. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, son quienes les cuentan historias de su vida en la serie de programas Entrevista. Con los periodistas de la cadena RT, conocerán a importantes personajes, creadores de las noticias de la actualidad. Juntos, descubriremos un lado desconocido de gente famosa, historias de los ídolos de todas las generaciones, contadas desde un punto de vista diferente. Gracias, estamos de vuelta con don José Pablo Jiménez, quien es representante de Instacredit, que de paso me gustaría consultarle, que nos cuente un poquito de la empresa, es una empresa que ya está posicionada, marca por nombre, pero las marcas por nombre se generan a partir de un servicio responsable, a partir de la prestación de un bien o un servicio a la comunidad donde se van creando esos vínculos y esas relaciones sostenibles y exitosas con los clientes. ¿Podrías contarnos un poco o compartir la información? ¿Cuál es la trayectoria de Instacredit hoy? Sí, sí, muchas gracias don Manuel. Vamos a ver, Instacredit es una compañía financiera que nace en Costa Rica, nace en Costa Rica en abril del año 2000, cumpliendo ya para este año veintidós años de operar en Costa Rica. Posterior a su apertura y con el paso de los años y la expansión que empezamos a tener, la buena aceptación del costarricense, abrimos fronteras y nos vamos a lo que es Nicaragua, posteriormente salimos a lo que es Panamá, actualmente ya llegamos también a lo que es El Salvador, Guatemala, y volviendo un poquito a Costa Rica, nos encontramos con 38 sucursales alrededor del país, siendo una de las más importantes las que tenemos en la zona de Pérez Celedón, donde el objetivo nuestro siempre ha sido llegar a ese sector del país que los bancos no les permiten o no les llegan a dar un apoyo económico, un financiamiento que los lleve a cumplir y alcanzar un poco lo que son algunos de sus sueños y ha sido la base, la base que nos ha permitido ir creciendo alrededor de todos estos años y ahora encontrarnos en el territorio centroamericano. Bien, importante, una empresa que además, su headquarter sigue siendo Costa Rica. Sí, correcto. Muy bien, Costa Rica es su centro de operaciones y se expande, se expande y eso pues habla bien, porque el crecimiento normalmente va de la mano con la satisfacción de un consumidor y crecer no es tan fácil, por eso mucha gente intenta crecer y a veces en el esfuerzo, no lo logra, pero ya tantos años y conociendo diferentes mercados, pero además sirviendo como alternativas. ¿Planteaste algo desde los principios o intereses de la empresa, digamos, desde esa filosofía empresarial, que me interesaría conocer un poco más, una alternativa cuando no es alguien, hasta donde comprendí, sujeto de crédito por algunas otras entidades. Podríamos plantear un poquito más en detalle los beneficios y bondades que alguien podría encontrar ante esta disyuntiva, pues para que valore que siempre hay opciones, porque hay algunas puertas que no siempre pueden estar abiertas, como lo dijiste ahorita. Somos una alternativa ante. Me gustaría conocer un poco más de eso. Sí, vamos a ver. Como como les comentaba, nosotros vamos y nos enfocamos en ese sector donde todo el sistema bancario ha rechazado, donde donde desde hace algunos años, cuando empieza y entra la ley de usura, y se da un proceso de desbancarización de una parte muy importante de la población. Nosotros lo que hacemos es, nos acercamos, les ofrecemos, les ofrecemos opciones crediticias, apegadas a las necesidades de cada una de las personas, que les vaya permitiendo un poquito eso de estructurar sus sueños, de estructurar sus metas, de ayudarles en momentos complicados, donde quizás su estructura salarial no le permitió cubrir alguna emergencia. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde estamos nosotros apoyándolos, escuchándolos, brindándoles opciones de financiamiento con un proceso de formalización bastante ágil. Nuestro proceso de formalización de un crédito tiende a rondar menos de la hora. Entonces, en un momento de una emergencia y demás, estamos nosotros ahí siempre brindándoles la mano. ¿Podríamos conocer requisitos? Los requisitos en este momento no los tengo a mano, va a depender también mucho del perfil de cliente, si es un perfil asalariado, si es un perfil con ingresos propios, pero en este momento no lo tengo. Lo cierto es que hay una alternativa que puede en una emergencia solucionar más rápido, que es también mucho de lo que la gente algunas veces se enfrenta, un tema de una situación médica, algún otro tipo de necesidad puntual que no está contemplada, pero que sí hay opciones. Además, en el tema de la rapidez. En un momento vamos a ir a ver otras cosas con respecto a recomendaciones y puntos importantes en este sentido. Digamos que para mí es muy importante escuchar a un representante de una empresa que tiene esta naturaleza de negocio, hablar de recomendaciones en la educación financiera, que es un tema a veces tan alejado y que culturalmente afecta mucho a la gente, porque cuando pues cuando no sabemos comer, ya sabemos que se nos suben los triglicéridos y cuando no sabemos administrar finanzas, ya muchos sabemos cómo terminan los procesos. O sea, la angustia incluso decía al principio que el tema de mal manejo de finanzas va hasta la estabilidad emocional, porque eso pues afecta y es parte de lo que hoy muy responsablemente, ustedes me gusta mucho, están haciendo para contribuir con la educación financiera que sirve a todos, sirve a ustedes, sirve al mismo consumidor y probablemente a los clientes que quieren seguir haciendo recompra con ustedes, porque un cliente con una buena referencia crediticia prácticamente siempre va a tener las puertas abiertas. Antes de ir a esta parte, ¿cómo? Pues ya conocen otros mercados, ¿verdad? Pues ya hablan de Panamá, ya hablan de Nicaragua, etcétera, pero a nivel de Costa Rica, ¿cómo está la cultura del TICOM en temas de educación financiera? Lo que hemos visto es que que no se les ha dado quizás la importancia que tiene. Así como decías, en momentos donde yo me siento un poco enfermo, lo que hago el recurro al médico, en finanzas es muy importante tratar de estructurarse y llevar una vida sana, una vida tranquila, una vida estructurada, una vida ordenada. Diferentes informes que he estado leyendo, vemos que el TICOM se encuentra actualmente con niveles de desondamiento bastante altos, sus salarios se encuentran muy ajustados, sus márgenes para poder afrontar cambios en la economía se vuelven bastante cortos. Entonces, a lo que he podido perseguir, lo que he podido estar leyendo y estudiando, pues, me siento muy ajustado. La información y el estudio y la necesidad de mantenerse muy informado, considero que no se le ha dado el tiempo necesario y eso nos ha llevado a los niveles y los índices que hemos visto en los últimos informes que se han dado en el país. Hay que tomar acción en esta parte. Ahora, voy a recurrir, hablaste de una especialidad en finanzas corporativas, ¿no? La cultura de un país y los que llegamos a trabajar a una empresa, pues, arrastramos la cultura del lugar de donde vengo. Entonces, las prácticas y los valores probablemente se arrastran y lo que sucede adentro tiene un reflejo de lo que sucede afuera. A nivel corporativo, andan las empresas con síntomas similares de poca preparación financiera, poca contingencia, sobreendeudamiento, se podría, y esto es una pregunta como estudiante al maestro, se podría comparar las finanzas corporativas sabiendo que son entornos completamente diferentes, una economía diferente, pero desde el punto de vista cultural y educativo, se podría identificar en una determinada cultura, mejores prácticas financieras por parte de una empresa, ¿cómo están las empresas en Costa Rica? Sí, ahí es muy importante, como va a decir, muchas veces, esa educación financiera se termina llevando a las compañías, y cuáles son las que realmente se terminan viendo más vulnerables, aquellas pequeñas empresas, aquellas empresas familiares donde no tienen una estructura corporativa, que tenga una preparación adecuada para llevar las finanzas, es lo que termina generando que en muchos casos se dé un comportamiento muy similar, esa estructura de sobreendeudamiento, de márgenes bastante reducidos para afrontar las obligaciones fiscales, para afrontar esas obligaciones ante la caja y demás, pues lo hemos visto muy recurrente, muy recurrente en Costa Rica, más vemos reportes de la caja y todo el nivel, la cantidad de patronos que tienen morosidad y se vuelve bastante alta, nos vamos y posiblemente la mayor cantidad de esas compañías van a ser compañías pequeñas que no tienen una preparación adecuada y que nos permitan tener una estabilización y una responsabilidad con las diferentes obligaciones que se tienen, entonces, pues sí, sí, sí es un síntoma que trasciende a temas de empresas en Costa Rica y, pero con un común denominador, que es esa preparación académica, esa importancia de entender, de estudiar, de conocer mis finanzas, porque muchas, muchos, en muchos casos, muchas en compañías y muchas empresas físicas no conocen la realidad puntual de sus finanzas, van en un día a día, van una semana a semana, mes a mes, van ingresos, gastos, ingresos, gastos, empiezan a meter deuda para compensar ciertos gastos y no se detienen a hacer una agenda pequeña donde puedan ir determinando gasto por gasto en qué es que se terminan yendo los recursos. Hay un, hay un tema muy importante para las personas físicas que son en lo que se les llama el gasto hormiga, son esos pequeños gastos diarios que nosotros no notamos, porque decimos, no sé, una caja de chicles, un café para la tarde, y pequeños gastos que no se les da la importancia necesaria y que al final del mes nos terminan generando un gasto para el cual no estábamos preparados. Normalmente sabemos cuál es el gasto de alquiler, en cuánto rondan los servicios públicos, y gastos relativamente mayores, pero cuando empezamos a detenernos y a sumar esos pequeños gastos hormiga, nos damos cuenta que no son tan pequeños y que nos pueden terminar llevando a bastantes apuros. Claro, porque siempre van a estar, todos los días me compro la hamburguesa, me compro el café, saco X monto para esto, pero no lo pongo como un gasto importante porque no representa tal vez un monto mayor. Nada más que olvidamos que la suma de comprar, ojalá que no muchas, por el tema de la salud, pero las 20 hamburguesas en 20 días laborales, pues va a representar un gasto importante. Muy interesante porque en esa dinámica, incluso de decisiones precipitadas, el gasto hormiga está ahí, incluso está con los gastos inesperados y esas decisiones precipitadas de compra, por ejemplo, cuando lo emocional supera lo financiero, cuando la oferta te vas al mall y te ponen un 50%, pero la verdad es que no es 50, es que el precio anterior era más alto y cuando ponen el 50 es un tema de impacto mercadológico y o llegas y tal vez no tenías planificado comprar ni una sola camisa, porque tú para el presupuesto de ese mes no está contemplado comprar una, pero te dice 50% o dos por una y entonces la compras, pero al final tenés dos, pero tampoco tenías los recursos para comprarlas en ese mes, entonces empiezan a darse muchas cosas que ahorita que lo planteas, muy interesante, ese tema del gasto hormiga me gusta mucho el concepto porque efectivamente o es aquello que no nos aseguramos que me están rebajando, no sé, aquí 50 pesos en San José serán 1.500 en una tarjeta y como es pequeñito me da pereza llamar, pero 1.500 por 12 meses y ahí sigue y sigue y sigue, entonces no somos digamos precavidos, al final esto termina en un tema educativo, es un tema de de conciencia para ser efectivos administradores de de pues de muchas áreas de la vida y también del tema del tema financiero que que al final de cualquier forma pues los números no fallan, los números al final el gasto hormiga, es más, sería interesantísimo a las personas que nos están viendo, si antes hacer un cálculo de enero a diciembre cuánto podría ser el gasto hormiga de esos esas compras, esos detallitos que usted tiene y que dice no, no, pues no es nada, ando ahí algo en la bolsa y lo me alcanzó y la suma de todos los gastitos hormiga será un culebrón al final, no, un hormiguero tremendo, pero que al final sí repercute en el tema económico porque más bien muchas de estas compras que algunas veces responden a intereses emocionales más que la necesidad, porque compramos duplicando lo que ya tenemos en casa, me dejé ir por la promoción, días como los que vienen con las compras navideñas, el viernes negro y todas estas cosas que nos atrapan y llegamos a algunas de las cosas en los comportamientos humanos, lo más triste es que ni siquiera las usamos, he encontrado gente que compra algo que ya lo tiene solamente por el momento emocional de sentir que está comprando, otras necesidades que se llenan ahí y que al final pues muchos gastitos hormigas, muy interesante este término. Vamos a ir en corte y regresamos con el el máster José Pablo Jiménez, representante de esta distinguida empresa Instacredit, quien hoy nos apoya con gran parte de su conocimiento y con una responsabilidad social muy interesante de la empresa al hablar de la administración financiera. Ya lo realizamos. La corresponsal de RT, Elena Villa, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. Como ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas. Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo, ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer, a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT, que ocurre delante y detrás de las cámaras, en cada lugar del mundo, donde se suceden los hechos, que se transformarán en noticia. Gracias, de vuelta aquí en TV Sur, Pérez Celedón, Canal 14, donde buscamos en su espacio, temas de actualidad, compartir diferentes temáticas. Tratamos de ser de una propuesta integral, donde tenemos especialistas, afortunadamente, en diferentes campos profesionales, que estoy seguro, semana a semana suman en esa, en esos datos. Y vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de una recomendación en psicología, en salud, nos dan datos, y cuando usted tiene el dato, tiene la información. El que tiene la información ya tiene el poder. Entonces, una vez que tengamos el poder, ya después no podemos alegar desconocimiento. Y hoy, con el tema de finanzas personales, de toda esta parte de gestión administrativa, pero muy a lo personal, aunque ya hablamos de la parte corporativa, pues vamos a seguir compartiendo con don José Pablo, quien gentilmente ha dado este tiempo para esta conversación. Vamos a ver, hay otros temas por acá que vamos a ir abordando en los dos segmentos que nos quedan. Y uno tiene que ver hacia el ser humano, porque esta responsabilidad social va a cada uno de nosotros y la suma a todos va a hacer que el país y todos estemos mejor. ¿Cómo, cómo se puede vincular esta estrategia financiera al proyecto de vida? O sea, ¿qué, qué, qué mensaje podríamos compartir para crear conciencia en la persona que nos está escuchando, quien va a escuchar esto luego, en otro momento? ¿Cómo generamos conciencia? Finanzas, plan de vida. Sí, sí, este es un tema que me emociona muchísimo, que me encanta muchísimo tocarlo, porque normalmente hablamos también mucho de temas de objetivos financieros, pero los objetivos financieros termina siendo un tema que se nos puede abrir muchísimo y que es bastante relativo y que va ligado mucho a cada una de las personas. Acá lo importante es conocer nuestros objetivos de vida. ¿Cuáles son nuestros objetivos de vida? ¿Dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que esperamos dentro de un año, dentro de tres años, dentro de cinco años? Conocer esas bases, conocer hacia dónde vamos, conocer qué es lo que queremos, nuestros sueños, nuestras metas, nos va a generar una motivación adicional para que nosotros podamos estructurar objetivos financieros que nos lleven a alcanzar cada uno de ellos. ir paso por paso trabajando para llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo, a nuestro sueño, es el camino que debemos trazarnos para poder tener una salud financiera muy alineada a la expectativa que nosotros tenemos, al sueño que nosotros tenemos. He insistido en esto porque cuando, vamos a ver, en procesos de formación que en ICS, la empresa que dirijo, tenemos en temas de coaching, desarrollo personal, cursos, en las áreas de liderazgo. Incluso hay un tema del área de liderazgo personal y hay una herramienta ahí muy sencilla, pero que no importa lo sencillo, sino la conciencia que genere. Hay una rueda de la vida donde podemos poner las aristas en las cuales queremos o centramos nuestra vida, que va más allá de la empresa para la que trabajo. Tiene un tema de trascendencia, mi propósito de vida, mi proyecto de vida. Y en esas aristas, muchas veces, vamos a ver, hay formatos. Podemos buscar una que ya diga las aristas para que yo plantee dónde estoy y dónde quisiera llegar, o de diferentes formas. Hay una forma muy sencilla. Ponemos estos postulados y en escala del cero al diez, pongo diez donde tengo máxima satisfacción y, por supuesto, conforme me crezca el interés, pues lo voy marcando y al final hago uno de los puntos y tengo un gráfico y dice, aquí está mi proyecto de vida en las áreas de salud, de familia, de amigos, de afectivas financieras. Y es que tocar el tema financiero en un proyecto de vida pues más de uno aquí podría decir, pero bueno, ¿de qué se trata esto? Empezamos hablando con un experto en finanzas corporativas, destacado ejecutivo de una empresa ya regional o una gerencia regional, pero lo financiero tiene que ver con nuestra vida y es parte de la conciencia que queremos llevar. Cuando hacemos este ejercicio en las en los cursos de formación nuestra, la gente lo asume y empieza, hay dos opciones, te doy las áreas o las podemos definir, usted define sobre cuáles, pero la financiera nunca deja de estar, no importa la profesión que alguien tenga, o sea, la financiera porque es ingreso y egreso, manejo y estabilidad financiera para tener estabilidad emocional, y aquí hago un paréntesis, el estrés que un ser humano vive cuando desde lo personal en este proyecto de vida no administra las áreas financieras de manera adecuada, es tremendo, y ahí donde hay también problemas, y la presión alta, y la taquicarde, y un montón de situaciones que se reflejan en la parte emocional. Entonces, tocar esto me parece que no solamente es un tema, además de la responsabilidad social de ustedes, y que reitero, o sea, es muy noble una empresa, dice mucho de una empresa responsable como ustedes, el plantear la administración financiera, pero también va a las otras áreas de la vida. Entonces, cuando hacemos el ejercicio, muchas veces la gente dice empieza a unir los puntos, y es algo que quizás saben, pero hasta que lo hagan consciente, un instrumento dicen y aquí estoy yo, aquí está, así está mi vida, entonces vemos cómo está, y alguna gente tiene el enfoque en el trabajo, y la adicción al trabajo, y ahí no ponen diez, quisieran poner un once, y en la diversión, pero resulta que las áreas de la salud hacen, no, es que me tengo que poner un uno, porque tengo cinco años de no hacerme un examen de 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 colesteroles, y aquí me tengo que poner un uno, o un uno punto cinco, porque tengo un desorden financiero. Entonces, estos temas, además de de lo financiero propiamente, valga la redundancia, son una una estabilidad emocional en la vida de los seres humanos, y es que muchos caminamos por ahí, y a veces lo que vemos en la calle, la corporalidad, la emocionalidad, y la tristeza, que hay mucha gente, es, además de eso, hay condiciones que no son las más favorables de empleo, y el consumo de los productos es alto, y la brecha además, se hace más difícil entre la inflación y el nivel de endeudamiento, si podemos hablar de eso, es tremendo, entonces ahí buscamos, y es muy interesante, y por eso lo quería vincular, tu propuesta se vincula muy bien con proyecto de vida, y lo acabas de plantear objetivos financieros, y a quien nos escucha, no importa en el momento en que estén, o sea, siempre hay una posibilidad de hacer un alto para decir ¿a dónde voy? Porque hacemos planes de muchas cosas, y estamos en las empresas, incluso ejecutivos, dando alma vida y corazón, pero ¿y tu plan de vida? O sea, ¿dónde te ves? Está alineado tu plan de vida con tu plan profesional, las finanzas nunca dejan de estar, aunque no nos gusten los números, por supuesto sí nos gustan cuando queremos ingresos, pero eso es que no me gustan los números, es para no hacerme financiero, pero para ganarlos sí me encantan, y ahí es donde tenemos un desbalance, muy interesante esto de los objetivos financieros, porque creo que una gran parte de la población, en su sufrimiento, quizás de acallado, está en no poder manejar sus finanzas adecuadamente, está en aquella incapacidad que tiene, incluso de aspirar, porque si no tengo una buena referencia y he quedado mal, pues las puertas no se me van a abrir, entonces esa parte me parece trascendental en la vida de la gente, hasta motivando a quienes nos siguen, y cómo está tu rueda de la vida, cuándo la vas a hacer, es tan sencillo, haga un círculo y ponga las aristas de su vida, o más bien donde usted cree que se soporta su vida, con el fin de trascender, esto va más allá de muchas cosas, una de los puntos, diez es el nivel máximo de satisfacción, así de sencillo, así de sencillo, pero cuando pasamos del pensamiento, plasmamos a un documento, y ahí lo tengo, puede ser que la reacción sea conciencia para tomar estos consejos, estamos terminando combinando el tema de vida y finanzas, pero no son, no dejan de ser vinculantes, o sea, cuando usted habla con alguien, los sueños se truncan, las metas no se pueden cumplir, muchas metas dependen de los recursos que yo tenga como ser humano, pero muchas dependen de la estabilidad de los recursos que pueda hacer el negocio propio, emprender, ¿cómo podría alguien, desde la perspectiva de un experto, rediseñar, una vez que tenga el diagnóstico, su plan de vida personal en el área financiera? Sí, si este, como voy a decir, y reforzando un poquito el tema, si hacemos este ejercicio que nos menciona don Manuel, y además de eso, a cada arista o a cada similar, le ponemos la relación que hay de un factor económico financiero, nos daremos cuenta de la gran importancia y la gran relación que tienen los objetivos de vida con los objetivos financieros. Ahora, ¿por dónde es que se inicia? Por un diagnóstico, como vamos a decir, ¿cuál va a ser mi diagnóstico? Lo más importante, conocer cuáles son mis ingresos, que probablemente la mayoría los conocemos muy bien, y después, ¿cuáles son mis gastos? Pero puntualmente, ¿cuáles son mis gastos? ¿Y cómo lo podemos hacer? Esto lo tocamos muy rápidamente antes, y lo que podemos hacer es de forma diaria llevar durante un mes una agenda donde vamos apuntando cada pequeño gasto que nosotros incurrimos. Entonces, esas hamburguesas que mencionaba don Manuel, ese café, esos chicles, ese taxi y demás, apuntémoslo, llevémoslo en una agenda de forma diaria, desde el primero del mes hasta el último día, vayamos redactando uno por uno, y a final de mes vamos a tener probablemente una lista un poquito, un poquito larga, pero lo que hagamos es tratar de agruparlos, tratar de irlos resumiendo, como para ir conociendo un poquito más. Entonces, ponemos gastos de total de hamburguesas, total de cafés, total de chicles, y cositas de ese tipo que al final diga, ah sí, realmente sí se me está yendo una parte muy importante en esos pequeños gastos que yo no, que yo no conocía. Ahora, una vez tenemos el diagnóstico, vamos a un segundo paso, que ya puede ser empezar a plantearnos cuáles pueden ser nuestros objetivos financieros, conociendo esa estructura de mis pilares de vida, mis visiones, mis sueños, ya puedo pasar a lo que son los objetivos financieros. Y aquí hay criterios o hay factores muy importantes al momento de estructurar un objetivo. No importa que sea objetivo de vida, que sea objetivo financiero, o cualquier otro objetivo, debe cumplir con cinco principales factores. El primero de ellos es que debe ser muy claro, debe ser concreto, debe evitar ambigüedades, que durante el camino nos termine llevando a poder manipular un objetivo. Entonces, la parte inicial es que sea muy claro, muy concreto. La segunda de las partes al momento de estructurar el objetivo es que sea medible. Yo necesito darle un seguimiento, necesito ver una evolución de un objetivo, y para eso tengo que incluir dentro del objetivo un factor numérico, un factor cuantitativo. El tercero de los puntos es que sea realista. Al conocer yo dónde estoy hoy y hacia dónde voy, cuál es mi situación, la estructura de mi objetivo debe ser lo más realista para evitar frustraciones en el camino. Si yo me pongo de entrada un objetivo financiero muy alto durante el camino, voy a determinar que se me vuelve prácticamente imposible, lo voy a desechar y me va a generar frustración. El cuarto de los factores es que sea relevante para mi vida, que me motive, que me emocione trabajar por él. Y el quinto de los puntos, y no el menos importante, es que debe tener un factor de tiempo. Yo necesito determinar en qué horizonte de tiempo, contemplando el factor del realismo, yo espero conseguirlo. Ahora, ¿cuál puede ser un ejemplo? Como para, para, porque al momento de ir conversándolo es como, se puede ver como un poco complejo, ya al pasarlo a un ejemplo se puede ver más fácil. Pero yo podría establecer un objetivo financiero donde diga que voy a alcanzar el 10% de ahorro mensual sobre mi salario en un horizonte de seis meses. ¿Por qué un horizonte de seis meses? Porque debe ser un proceso gradual. Esto es muy importante. Al decir yo que va a ser un proceso en seis meses, no es que me voy a esperar al quinto mes para que en el sexto llegue un 10% de ahorro. No, la idea es que durante esos seis meses yo vaya haciendo un proceso gradual, donde yo vaya, primero, determinando mi objetivo financiero, que es mi meta que voy a alcanzar al cierre del sexto mes, y de forma mensual, lo que vamos a ir es estableciendo mandamientos o pequeñas metas que nos vayan alcanzando. El objetivo financiero es el maratón y los objetivos o las metas mensuales es el kilómetro a kilómetro que yo voy recorriendo para alcanzar y para cerrar ese maratón. Entonces, bajo este ejemplo, donde al sexto mes yo espero ya estar ahorrando el 10% mensual, lo que vamos a decir es, voy a ponerle un tope a ciertos gastos. Por ejemplo, no voy a gastar más de 5 mil colones mensuales en hamburguesas. No voy a gastar más de 5 mil colones mensuales en transporte privado. Voy a empezar con un ahorro gradual del 2% mensual. Entonces, en el mes 1, ordeno un poquito todo, empiezo a establecer esas pequeñas metas, y en el mes 2 ya empiezo con un 2% de ahorro. En el tercer mes ya empiezo con un 4%, 6, 8, y llego el sexto mes, cerrando ya y alcanzando lo que es el objetivo financiero, que era ahorrar el 10% sobre mis salarios. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos en este último segmento, aquí en temas de actualidad, TV Sur, Pérez Celedón, con gran cobertura en la parte central de Pérez Celedón, pero también en el resto del país a través de diferentes empresas tableras, con la participación de don José Pablo Jiménez, representante de InstaCredit, en este tema de educación financiera. Ya regresamos. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura, impactantes historias de lucha y tenacidad del ser humano para superar situaciones extremas, adicciones e injusticias sociales, cuando se ha perdido la esperanza. Estamos de vuelta ya en el último segmento, el tiempo vuela cuando entramos en todas estas dinámicas formativas de reflexión, que es lo que buscamos hacer en este espacio, generar reflexión, aprendizajes, esa sensibilización que nos llega a todos, porque cuando yo hago estos programas también hechos para mi saco, o sea, de alguna forma todos necesitamos vivir en la vida generando conciencia de algunas cosas que podemos mejorar, replantear, y nunca es tarde, o sea, el tema financiero como algo tan elemental en la vida de la gente, donde reitero mucho y quizás por mi formación, afecta esa estabilidad, esa felicidad, o sea, mucha gente que no tiene una educación financiera no perfecta, pero sí adecuada, llegó la época de vacaciones y pues no puedo ir a ninguna parte, está la parte de la diversión, del ocio, del compartir, incluso hasta poder premiarse por el buen trabajo que ha hecho con una adecuada administración financiera, ni siquiera tengo para decir, es que me voy a dar este gusto porque me lo gané, fue parte del esfuerzo, y esa parte incluso de la retribución, así sea una hamburguesa, producto de la buena administración financiera, se come y sabe diferente, porque me la estoy comprando como parte del reconocimiento que yo hago a algo que es bonito, cuando los seres humanos tomamos conciencia, y estos espacios son para eso. Don José Pablo, hemos abarcado a lo largo de casi esta hora, pues todo el tema muy interesante, y gracias a su formación y su ventileza, además, el tema de costo de vida, inflación, hemos identificado cultura, comportamiento de consumo, realidad, economía, lo que pasa en el mundo, o sea, todo eso llega al final como elementos que van a incidir en alguna forma en mi plan financiero, lo otro depende de mí, yo voy a ser yo, si decido realmente ser un buen gerente de mi vida para administrar muchas otras cosas, como hablábamos de la salud misma, pero también del área financiera, y es que el tema es este, es, a mí no me gusta meterme en esos temas, en esos campos, porque no entiendo, pero necesitamos dinero para vivir y para comer, no hay otra, y para tener la inversión y la contingencia para una situación de, pues, de una urgencia que puede llegar en cualquier momento, sabemos que hay servicios que a veces si no los busco, pues, con el dinero en mano, una cita médica puede durar muchos meses, pero una cita médica con el dinero que tengo, producto de un adecuado manejo financiero, la puedo resolver en tres horas, y ante la salud sucumbimos todos en la, sucumbimos ante la necesidad de estar bien, los elementos de la salud son determinantes, entonces, este tipo de cosas generan conciencia, y yo creo que cuando compartimos en un espacio como este, es a la señora que nos escucha, al estudiante, al profesional, es, ¿qué va a hacer usted para replantear su plan de vida, su estrategia financiera, y para generar cambios, si los requiere, y tener orden, porque ese orden se va a traducir en estabilidad y crecimiento, o sea, el ser humano cuando está estable en lo financiero, hasta el rostro le cambia, eso, eso es importante. En estos últimos minutos, ¿cómo podríamos ampliar algunas recomendaciones para estos planes de ahorro, que planteabas antes de irnos al corte? Sí, vamos a ver, aquí quisiera aprovechar en la época en la que estamos, estamos a dos meses de que venga la época navideña, a dos meses donde gran parte del sector asalariado del país va a recibir su aguinaldo, y durante muchísimo tiempo hemos asociado época navideña aguinaldo con ropa nueva, con gastos, con viajes, etcétera. El aguinaldo es un dinero en el que deberíamos sentarnos y analizar cuál es la mejor forma de utilización del mismo, y no precisamente va a llegar a ser gastos. Hay dos diferentes alternativas que usualmente yo recomiendo. Una de ellas es, en caso de que la persona tenga deudas, aprovechar ese dinero y hacer pagos extraordinarios de la misma. Tratar de pagar anticipadamente algunas deudas que nos apretan el bolsillo de forma mensual, y esto lo que nos va a permitir es liberar recursos para el próximo año. Recursos que podemos empezar a destinar al ahorro o a la inversión, en ciertos casos. ¿Qué es el segundo de las formas? Si la persona no tiene deudas, no es que igual vaya a agarrar su aguinaldo y se vaya a viaje o lo gaste. Aprovechemos, veamos nuestra situación económica, y utilicemos ese dinero para hacer ahorros, o para hacer algún tipo de inversión segura, algún tipo de certificado o depósito a plazo, que nos genere un rendimiento adicional, que tengamos el dinero trabajando para nosotros generando ingresos pasivos y que nos permita tener una mejor estabilización. Que si durante el 2023 pasamos por alguna emergencia o por algún evento que no esperamos, podemos hacer uso de ese dinero y no tener que salir corriendo a buscar alguna deuda que nos termine complicando un poco más nuestra situación económica. Acá lo importante es, ante todo, buscar la salud, y hay diferentes tipos de salud. La salud emocional tiende a ser una una afectación muy fuerte por temas económicos. El pasar pensando de que los ingresos no me dan, de que no voy a poder llegar a fin de mes, nos afecta muchísimo, y te va a afectar todas las bases de la vida. Te va a afectar en la familia, te va a afectar en el trabajo, te va a afectar personalmente, y por eso es muy importante buscar cómo hacemos el mejor uso de nuestros recursos. Y estando a dos meses de que nos llegue el aguinaldo, es importantísimo sentarnos y buscar la mejor manera de utilizar ese dinero. Y es que este tema que usted plantea ahorita, cuando lo compartías, se cruza entre lo emocional, el mercadeo, propiamente, pues el que está en mercado también quiere vender, es normal, es lógico, pero es un balance, y quizás cuando se han pasado situaciones difíciles, que creo que todos hemos tenido alguna experiencia, vamos generando conciencia. Entonces, no es que le quitemos la ilusión a la época, no es que renunciemos a una época tan linda que incluso tiene implicaciones para mejorar las relaciones humanas. En diciembre mucha gente hace propósitos y bonitos mensajes que ojalá pudiéramos hacer sostenibles el resto del año, o sea que ojalá que para mayo tuviéramos un día donde mandemos a desearle a otros muchas cosas buenas, y no solamente la, el tema de la fecha. Entonces, no es quitar la emoción a la fecha, es, yo creo que aquí hay algo que, que complementando lo que planteabas, es tomar decisiones responsables, y tomar decisiones responsables, primero tengo que conocer, conocerme, conocer datos, cuál es mi estilo de compra, es precipitado, llego y voy por la calle y de buenas a primeras no me importa, hay personas y todo es respetable, aquí no estamos haciendo juicios sobre comportamientos y realidades, porque cada ser humano responde a su propia existencia, a su personalidad, pero el tema es que hay decisiones que algunas veces pueden afectar otras cosas, como lo decías antes, el tema, hay gente que he visto que tiene la necesidad de no tener un cinco en su bolsa, entonces, qué bueno, porque alguien va, a alguien le va a comprar, pero si a los ocho días necesita tener algo de ese cinco en su bolsa, qué va a ser, cómo lo va a manejar, y ahí es donde vienen situaciones acongojantes, pero yo creo que ante lo que se viene, este, es una decisión responsable, bueno, si gano cien, cómo es mi estilo de vida con cien, a qué tengo derecho con cien, y si quiero comer con cien mil, porque es lo que gano, en la época navideña, cuántas veces podría yo comer responsablemente fuera de casa, y si lo que gasto son, lo que gano son doscientos mil, qué voy a hacer con doscientos mil, sabiendo que no es un tema de que el monto mayor justifique más gasto, es un tema de alinearlo para dejar ciertas cosas, o sea, ojalá que en estas propuestas pudiéramos hacer el plan, y si decido dejar treinta mil para gastarlo en lo que sea, no importa, lo hago consciente, pero dejé treinta para un plan de ahorro, para una contingencia, para hacerle un extraordinario al préstamo, que en algún momento puede ser que lo, lo vuelva a necesitar, y es que cuando hablamos de esto, lo decía al principio, una de las mejores cartas de recomendación, es tener un récord crediticio limpio, qué tranquilidad con la que se puede llegar, pero cuánta gente por esta no planificación, no llegan tranquilos, pues cada uno va a cuidar, defender los intereses, y si alguien no tiene una buena propuesta desde su récord, la necesidad puede ser mucha, y habrá alguien que la apoye, pero necesitamos generar esto como propuesta de vida, qué bonito disfrutar la Navidad, pero bueno, si antes comía, una semana fuera, pues ahora voy a ir con los compañeros un día, y los demás restantes, pues como en casa, aunque siempre comparta, es un tema de conciencia, y usted lo decía otra vez, hemos insistido mucho en la salud mental, porque lo que se viene después de una mala administración financiera, pues sí afecta en mucho la estabilidad. Vamos a ver, ya estamos cerrando, ¿cuáles serían buenas posibilidades de inversión? ¿Qué se ve mejor? Temas de certificados, cuentas de ahorro, bienes, inmuebles, ¿qué propondrías? Sí, aquí, aquí igualmente que muchos de los temas que hemos visto, habría que ver cada caso, o sea, habría que ver cada necesidad, habría que ver muchos temas, hay un factor implícito, muy directo, que es el tema del riesgo. ¿Qué tan dispuesto estamos nosotros a perder el dinero que vamos a invertir? De acuerdo a eso, así va a ser el nivel de riesgo que queramos asumir. Lo más recomendable siempre va a ser invertir en instrumentos que sean lo menos riesgosos posibles, como certificados o depósitos a plazo, que nos generan un rendimiento favorable, ligado a su riesgo, y que no estamos poniendo el dinero en un momento un poco incómodo donde podría llegar a perderse. Entonces, normalmente lo recomendable va a ser depósitos a plazo, cuentas de ahorro, que no nos lleve a correr algún riesgo adicional. Muy bien, para irnos, cuando algunas veces doy una clase, tengo una pregunta típica, y le pregunto a la gente con qué se queda o qué se lleva, pero hoy yo quiero invertir la pregunta y hacérmela yo y responderla también. Primero que todo, agradecerle por su gentileza, agradecerle a la empresa Instacredit, con esta propuesta de responsabilidad social tan valiosa de generar aportes y conciencias. Repito, estando bien todos, tenemos negocio todos y tenemos tranquilidad y finanzas ordenadas. Por otro lado, hay tres cosas con las que yo me quedo, más bien hoy como un aprendizaje, gracias maestro, porque has generado mucha conciencia, y yo estoy seguro que la estás generando en muchas casas, en muchas personas, y esto es crecimiento, que es lo que buscamos. Una de esas, cuantificar el gasto hormiga, que es tan hormiga que por hormiga no lo vemos, pero hormigas juntas, todas suman, y a veces suman más de lo que podríamos imaginarnos. El segundo, cuando hablaste del tema del ahorro, me gustó mucho que no es que si yo me propuse ahorrar 400 mil pesos en seis meses, e incumplí, y me gané unos numeritos por ahí de la lotería, entonces la mete a junio, entonces en mayo voy y los pongo para sentir que cumplí. No, es un tema de aprendizaje porque ponerlos por mes va no solamente a cumplir el objetivo, sino a impactar mis conductas y mis hábitos. No es lo mismo poner 400 mil de un solo que decir, logré los 400 mil porque mes a mes le fui poniendo 40, 50, etcétera. O sea, eso genera conciencia y cambios de comportamiento, porque al final somos seres humanos que ocupamos repetir esas conductas para poder consolidarlas y para aprenderlas, para que el cerebro las incorpore. Entonces me gustó mucho también el tema de ese proceso del ahorro, y por supuesto, la necesidad que tenemos todos de tener un documento. Hágalo como sea, en Excel, en el teléfono, baje una aplicación que ahora deben haber muchas, pero tenga un instrumento como esa hoja de ruta que lleva el barco donde estén sus finanzas puestas para que usted sea el que las administre y que no sea al revés, que no sean las finanzas mal administradas, porque las finanzas no son malas. Todos queremos dinero y nos gusta. De eso creo que no hay ninguna duda. El tema es que esas finanzas no me administren a mí haciéndome caer en decisiones que no ayuden a que siempre estén sanas y sea yo un buen gestor o un buen estratega o gerente de esas finanzas. Realmente muy enriquecedor el haber compartido y bueno, a los que están por ahí, ahí queda la pregunta, ¿qué vas a hacer con tu cuadro de finanzas personales? Con tu hoja de vida, con tu cuadro, con tu Excel, con tu hojita de papel y lápiz pegada en la pared donde te genere conciencia para decir, pues si entran 50, ya sabemos qué va a pasar si gasto 55 y eso nos va a ayudar a todos. Así que, muchísimas gracias, don José Pablo, un fuerte abrazo hasta San José y gracias nuevamente a Instacredit y a usted por sus grandes competencias y ponerlas aquí al servicio de la gente con la que compartimos. Muchísimas gracias a usted, don Manuel. Estamos para servirle cuando necesiten algún otro espacio. Aquí estaremos y esperamos que les haya sido de muchísima utilidad. Vamos a realizar porque lo vamos a seguir aprovechando. Gracias, que tengan ustedes un excelente día.